La gente no va a hacer lo que dice, se hace así Entonces, en este vídeo en concreto, en el anterior, estuvimos haciendo cosillas de animales, de la naturaleza, plantas, flores y demás Y en este en concreto voy a practicar cositas de retrato, ¿vale? Pero no voy a hacer un tipo de retrato realista y de fotográfico, digamos Sino que voy a probar algo diferente, algo más cartoon, con estilo más cómic y demás Pero bueno, vamos a ir viéndolo y os sigo contando, ¿vale? Dentro vídeo Como os digo, voy a practicar cositas de retrato, más de rollo manga, cartoon, cómic y demás Porque a lo largo de este año, he estado haciendo el curso de ilustración digital en la escuela esta de aquí de Madrid He estado probando mogollón de estilos y he abandonado un poquito lo que serían los estilos que a mí más me gustan, ¿vale? Yo, antes de empezar este año, estuve trabajando algunos estilos cartoon Estuve probando cositas de color en estilo cartoon y demás Cositas de proporciones diferentes y cosillas que a mí me iban gustando Y yo veía que decía, bueno, pues mola, este rollo puede ir molando y puedo ir tirando hacia esta dirección y tal Entonces, una vez empecé el curso de ilustración este Los profesores que tienes influyen mucho en lo que vas a ir haciendo durante el curso Entonces, mi profesor es un tío que ha trabajado estilo cartoon, muy de cómic infantil Rollo... Ha dibujado cosas como los Rugrats, como Hora de Aventuras, cosas de ese estilo, ¿no? Y el tipo de trabajo que él hace en cuanto a técnica, pues es muy diferente a lo que yo tenía hecho hasta entonces Y es muy diferente a lo que a mí en realidad me gusta y con lo que me veo más cómodo y demás Entonces, puesto que tenía este profesor, quería aprovechar para practicar cosas que hace él Porque quién mejor que él me va a poder explicar cómo trabaja las técnicas y demás Entonces, decidí trabajar un poquito en su línea, absorber todo lo que pudiese Entender su forma de trabajar técnicamente, las proporciones de sus personajes Cómo trabaja las anatomías, las estructuras de todo, los fondos y tal Y entonces, he hecho un poquito popurrí y me he desviado un poco, ¿no? Entonces, con estos bocetos de este vídeo en concreto Quiero intentar retomar un poquito lo que tenía hasta antes de este año Que es un poco la línea que me gusta, ¿no? El retrato cartoon con unas proporciones concretas que yo lo veo y me funciona, ¿no? Entonces, como lo tenía abandonado, me ha costado bastante retomarlo y recuperarlo Bueno, bastante, la verdad es que no, pero me ha resultado extraño, ¿no? Entonces, quiero seguir trabajando en esta línea Me he dado cuenta en el vídeo de la YouTube Art Gang Que quería hacer algo estilo cartoon Pero tenía tantos tipos de técnica, tantos tipos de estilos metidos en la cabeza Que al final me rayaba, no sabía hacia dónde tirar, no sabía en qué dirección iba Y por eso al final he trabajado en un estilo más básico, más manga, así Con colores planos y tal Porque no sabía hacia dónde me dirigía Entonces, ahora, a partir de ahora, que ya he terminado el curso de ilustración digital Pues quiero empezar a definir un poco hacia qué dirección quiero seguir, ¿no? Hacia qué estilo quiero profesionalizarme, digamos, ¿no? Trabajar y mejorar Porque ya he trabajado en muchos estilos diferentes Y creo que va siendo hora de elegir una dirección un poco más cerrada, ¿no? Un poco más focalizada Y poder desarrollarme más en ese ámbito concreto Entonces, siempre me ha gustado el dibujo realista Y siempre voy a seguir trabajando cosas en estilo realista Fotográfico no, porque fotográfico no me gusta No sé, a mí personalmente no me gusta Pero rollo ilustración de proporciones realistas y demás, pues sí Pero también me gusta mucho el estilo cartoon De hecho, yo empecé dibujando manga y demás Así que quiero trabajar y desarrollar un poco un estilo cartoon mío Que yo lo sienta como mío Y que sienta que puedo trabajarlo y desarrollarlo Y poder expresar todo lo que quiero a través de ese estilo mío Este estilo incluye tanto las proporciones, el tipo de línea y demás Como el tipo de color que voy a trabajar y todo eso Entonces, creo que estos próximos meses voy a estar trabajando un poquito En perfeccionar un poco ese estilo y esa zona hacia la que quiero ir, ¿no? E ir definiendo un poco cómo quiero evolucionar, en qué dirección y así Que luego al final todo es cuestión de recorrido, ¿no? Porque empiezas con una idea y luego vas evolucionando Y vas cambiando, vas absorbiendo cosas de fuera Pero si tienes un canal por el que quieres ir Luego el canal puede ir haciendo así Pero por lo menos tienes un punto fijo No vas en plan de ¡Ah! ¡Ojo! Un poquito aquí, un poquito allá Porque eso está muy bien para empezar a aprender Para aprender cosillas varias y tal Pero luego necesitas focalizarlo en alguna dirección Entonces, pues eso es lo que quiero hacer yo ahora, ¿vale? Porque este año eso ha sido muy loco He tenido el profesor este que trabajaba lo de Hora de Aventuras y demás He tenido otra profesora que trabajaba portadas de Marvel y cositas así Y la verdad que ha sido la hostia, súper enriquecedor He aprendido mogollón Pero creo que va siendo hora de empezar a elegir yo qué quiero hacer en mi vida Y con mis estilos de ilustración y hacia dónde Con qué estilo me siento yo más a gusto Y cuál creo que puede darme más juego Y con cuál puedo trabajar y demás Así que estoy en esa fase De observación interna De entenderme de qué es lo que quiero hacer y demás Y voy a intentar trabajar durante los próximos vídeos en esta línea Como veis en los dibujos, en los bocetillos estos Hay proporciones diferentes, ¿vale? Hay algunos que son un poco más... Con los ojos más grandes Otros que son un poco más realistas Hay un poco... Ciertas variaciones Pero todo sigue más o menos una línea medio cartoon, medio tal Y el tipo de línea, por ejemplo, sí que la he trabajado más o menos igual Y básicamente con un lápiz para hacer un boceto inicial Un lápiz HB, creo que es Y luego con un portaminas para definir y darle fuerza a esas líneas Darle intensidad, darle juego Y darle un poco de... Que sea algo pictórico Vamos, que quede estéticamente orgánico, bonito y demás Así que nada, al igual que en el vídeo anterior de Sketch With Me Todos estos dibujos están trabajados a partir de fotografías De modelos que me han llamado la atención Alguna fotografía de... que me he encontrado por internet De una tía que aparece no sé cómo, no sé qué Y la he visto y he dicho Joder, es bonito Voy a intentar hacer mi versión al estilo un poco cartoon y demás Y lo he trabajado todo así, ¿vale? La verdad que estoy bastante contento con el resultado de estos dibujines Y quiero seguir trabajando duro en esta línea Y en próximos vídeos trabajaré cosillas de color Practicaré cositas de color Y de paso pues os iré contando un poco a modo medio tutorial Cómo he ido trabajando Y cómo voy pasito por pasito trabajando el color de distintas maneras y demás Y así que nada, que... bueno, creo que ya os he contado suficiente mi vida Y esto sería el resultado... este sería el resultado final de estos bocetines ¡Tanán! Pues nada chicos, hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Si os gusta este tipo de vídeos Con bocetillos, con prácticas Y yo contándoos un poco mis historias y mis paranoias mentales Que yo creo que está interesante A mí me gusta ver vídeos de peña que me cuente estas cositas así y tal Pues si os gusta dejádmelo en los comentarios Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo Dadme un buen like caso ahí para arriba Si no estáis suscritos, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Que seáis felices chicos, un besazo ¡Mua!